Es decir, es responsable de un 28%. Así que queda claro que contamina más un coche que una vaca. Esos son los datos. Vamos con más cosas. Venga, la bicicleta la verdad es que cada vez es la compañera de aventuras de más gente. Este próximo fin de semana, mañana mismo, es la quebrantahuesos en Sabiñán y God. Y por eso nosotros hoy nos vamos a subir a la bicicleta para conocer alojamientos bike-friendly. Es cierto que están repartidos por toda España, pero los del Pirineo son los más demandados. Y es que en estos establecimientos nos van a dar todas las facilidades del mundo si vamos con nuestra bici y además nos proponen rutas. ¿Se imaginan poder disfrutar de este entorno haciendo lo que más les gusta? ¿Tener preparadas diferentes rutas para recorrer el Pirineo sobre dos ruedas? Y al llegar al hotel, todos los servicios que el ciclista pueda necesitar. Bike-friendly es una red de alojamientos que facilitan un poquito la vida a los ciclistas. Porque muchas veces nos encontramos con el problema de que al llegar a un hotel con tu bicicleta no sabes dónde guardarla, no te la dejan subir a la habitación. Y entonces esto surgió para intentar ofrecer una solución a ese problema. Aparte de una red de hoteles, Bike-friendly también es una agencia de viajes para ciclistas. Entonces ofrecemos viajes autoguiados para bicicleta de montaña y bicicleta de carretera en toda España, pero la mayor parte y los más buque insignia de la marca están aquí en el Pirineo. Y entonces nosotros al año ahora estamos trayendo como cerca de 750 ciclistas al año que vienen al Pirineo a hacer nuestras rutas. Y eso supone cerca de 3.000 pernoctaciones al año, solo en la temporada en la que se puede hacer bici en el Pirineo, claro. Tras una intensa jornada es hora de regresar al hotel, a descansar y siempre en compañía de nuestra bicicleta. Cuando llegan al hotel de la segunda etapa, sus equipajes ya están ahí y les están esperando en la recepción. Porque hemos generado una red de servicios entre los alojamientos Bike-friendly del territorio con los que hacemos los viajes. Muchas veces son los propios hoteleros los que montan este ir llevando las maletas de un sitio a otro. Y otras veces son agentes locales del territorio que viven un poco del turismo activo que hacen esta labor de soporte en las rutas. Hola, buenas. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Cuando vienen les damos lógicamente la habitación del hotel con sus aseos y con todo, pero le damos también una llave para, digamos, la habitación de la bici, donde la puede guardar de forma segura, con un candado individual, donde tiene todo lo que necesita la bicicleta, ¿no? Pues al igual que tienes la ducha en la habitación, pues la bicicleta tiene una zona para poderla lavar, tienes una zona de taller con herramienta para poder utilizar y, bueno, lo dicho, está segura, está cerrada con su candado individual, una puerta y un circuito de vídeo cerrado de vigilancia, pues para que no haya ningún problema y que puedas estar tranquilo a dar una vuelta por jaca o mientras descansar la habitación. Llegar aquí ya con los deberes hechos y poder dejar la bici tranquilamente, saber que puedes reparar y, sobre todo, no tener que andar con el trasiego de subir, bajar, ascensor, pues es una comodidad absoluta. O sea, para cualquier persona venga de donde venga, el poder salir y en menos de 15 minutos tener un puerto, tener pueblos tranquilos, estar en contacto con la naturaleza, muy recomendable. Desde luego nunca fue tan cómodo poder disfrutar sobre dos ruedas, del deporte y de la naturaleza.